Matrix, la exitosa película de ciencia ficción repleta de acción que nos hizo explotar la cabeza a todos en 1999. Sin embargo, como suele suceder, las secuelas simplemente no fueron del agrado ni de los fanáticos ni de los críticos, pero me gustaría compartir contigo algunas ideas sobre la trilogía que probablemente aclaren todo. Así que sí, obviamente habrá spoilers más adelante. Permíteme comenzar con una bomba. Neo es una máquina, no un humano, sino una inteligencia artificial cultivada en un cuerpo humano. Entonces supongo que es un cyborg, un androide, ¿hay siquiera una palabra para eso? Lo que sea, no importa. El verdadero truco es que las máquinas lo crearon en primer lugar. De acuerdo, analicemos la situación. Al igual que vemos al agente Smith poseer a Bane, uno de los miembros de la tripulación de la nave en Matrix Revoluciones, Neo se mete en el cuerpo de alguien mientras esa especie de recipiente sigue hibernando. Y cuando Morfeo lo despierta, con la icónica píldora roja, el algoritmo del programa primario comienza a marcar. ¿Por qué las máquinas querrían eso? Te preguntarás. Es una buena pregunta. Bueno, la Matrix que vemos en las películas no es el primero, sino en realidad el sexto ciclo. El arquitecto hasta se lo dice a Neo en Matrix recargado. Y todos los ciclos anteriores tenían su propio elegido como Neo que reiniciaba el sistema para estabilizarlo. Cada ciclo duraba alrededor de 100 años hasta que la Matrix comenzaba a volverse inestable y requería que el elegido la volviera a cargar. Pero la cuestión es que las máquinas probablemente podrían haber hecho todo mucho más fácil para ellas mismas si creaban a una IA que simplemente siguiera sus órdenes. En lugar de eso, crearon a un elegido que, como todos los demás en la Matrix, tenía una opción. Así que, en cada ciclo, él, en realidad, podía elegir no reiniciar la Matrix, sino destruirla. Neo, por cierto, elige exactamente eso, aunque al final igual tiene que ir a la fuente y negociar con las máquinas. Así que mucho libre albedrío, pero como sea. El punto con el elegido es que las máquinas realmente necesitan que sea libre. La revolución humana que había sido orquestada en Sion consistía en aquellos que habían rechazado la Matrix y habían tomado la píldora roja. Las máquinas, por otro lado, querían crear un sistema perfecto que mantuviera a sus habitantes dentro sin importar qué. No podían entender la lógica de rechazar la Matrix, por lo que necesitaban que su agente explorara las posibilidades. Y ese agente era el elegido. Para comprender completamente a otros humanos, Neo no podía despertar y darse cuenta de que no era humano, por lo que las máquinas le hicieron creer que, en realidad, él tenía libre albedrío, sentimientos y emociones humanas. El paquete completo, básicamente. Sin embargo, hay una parte adicional dentro de él que las máquinas necesitan que él les entregue, y ese es el programa primario. Sí, eso es lo que le permite reiniciar la Matrix, exactamente. Así que aquí está, viviendo su vida como un ser humano, pero siendo esencialmente una máquina sin siquiera saberlo. ¿Qué sigue? Bueno, él explora el mundo humano. Teniendo una conciencia humana, Neo hace amigos, se enamora y crea todo tipo de vínculos con otras personas. Mientras tanto, las máquinas realizan un seguimiento de todo eso y recopilan datos. Como dije, no podían entender la lógica de las acciones de algunas personas, por lo que observaron a Neo y esperaron a que viniera la fuente para recargar la Matrix. Una vez que hiciera eso, serían capaces de extraer toda la información de él y finalmente entender qué demonios les pasaba a todos esos humanos. Sin embargo, resultó más fácil decirlo que hacerlo. Cuando Neo finalmente llegó hasta el arquitecto, eligió un camino diferente que básicamente condujo a la destrucción de la Matrix y de todos sus habitantes, humanos y programas por igual. Pero la historia estaba lejos de terminar con el agente Smith asumiendo un papel importante en los eventos. Volveré a esto en un minuto. Pero primero, todavía queda la pregunta de qué es tan especial de Neo siendo el elegido. Vamos, hubo cinco elegidos como él en los ciclos anteriores. ¿Qué podría hacerlo destacar entre el montón? Y la respuesta es, absolutamente nada. Neo no se diferencia en nada de sus predecesores. Tenían el mismo conjunto de características y aunque podían ser diferentes como humanos, todos eran esencialmente similares entre sí. Después de cada reinicio, las máquinas ajustaban la Matrix para que pareciera más atractiva para las personas, pero todavía había fallas en el sistema que simplemente no se podían evitar. Y entonces apareció Neo, pongan música épica. Lo único que lo hace diferente es, de hecho, la elección que hace. Primero decide no reiniciar la Matrix cuando las máquinas se lo exigen. A continuación se vuelve completamente loco y libra una guerra contra las máquinas. Y finalmente encuentran una solución poco convencional al problema. Una vez más, es algo que las máquinas no pudieron comprender. Los humanos deben haberle parecido completamente irracionales y sí, algunos de nosotros definitivamente lo somos. Todo esto nos lleva de nuevo a la cuestión del agente Smith. ¿Recuerdas que te dije que jugó un papel importante en los eventos? Bueno, el hecho es que también lo hizo en todos los otros ciclos de Matrix. El oráculo les dio a los habitantes de Matrix la libertad de elección. Y eso incluía tanto a los humanos en sus acogedoras cápsulas como a los programas que se escondían de las máquinas o eran puestos allí por ellas. El agente Smith era uno de esos programas y su propósito era inicialmente velar por los humanos y la IA rebelde. Irónicamente, debido a su propio libre albedrío, él mismo se vuelve rebelde, convirtiéndose en algo así como un virus. Y eso amenaza a la Matrix más que cualquier otra cosa. Así que el arquitecto exige que Neo vaya a la fuente y reinicie la Matrix porque tiene miedo de lo que sucederá si no lo hace. Pero el elegido lo arruina todo, haciendo su cosa de Superman y rescatando a Trinity, mientras sella alegremente el destino de la humanidad. O eso parece, por supuesto. El agente Smith se convierte en una amenaza real no solo para Matrix, sino también para el mundo real. Y ahí viene ese truco con Ben que mencioné antes. Neo quiere deshacerse de él. Los humanos solo quieren fuera de su mundo y de sus cuerpos, literalmente. Y las máquinas realmente quieren aniquilarlo. No es un nombre muy popular, ese agente Smith. De todos modos, lo importante es que Neo hace una lección única que nunca antes había hecho. Elige luchar contra el virus en lugar de destruirlo todo y crear el nuevo séptimo ciclo. La cosa no viene gratis, por supuesto. Así que Neo exige paz entre los humanos y las máquinas a cambio de su sacrificio. Las máquinas captaron la idea rápidamente y se mostraron de acuerdo. Quiero decir, ¿qué preferirías hacer si tuvieras un virus? ¿Reinstalar todo el sistema operativo o tratar de atrapar al culpable? Cuéntame abajo. Como fuera, hay otro dato sabroso que aún no he revelado. Verás, hay muchas y quiero decir, muchas insinuaciones y simbolismo a lo largo de toda la trilogía que nos llevan a ciertas conclusiones y nos hacen pensar. Y sí, hay todo tipo de pistas de que Neo es un híbrido humano-máquina hecho por las máquinas. En realidad no lo vemos en la primera película. Neo es simplemente un salvador de la humanidad, un faro de esperanza. Es en Matrix recargado cuando los espectadores comienzan a recibir insinuaciones de que podría no ser exactamente humano. Cuando Neo se encuentra con el arquitecto, queda bastante claro que tiene algo insertado en su código que no podía haber sido colocado allí por un humano. Y finalmente en Matrix Revoluciones, Neo reconoce su propósito y paradójicamente ve el camino cuando pierde ambos ojos. Puede ver las máquinas incluso sin su visión y de hecho puede controlarlas. Ningún humano común podría haber hecho eso, especialmente fuera de la Matrix. Este es el mundo real, chico. Obedece a las leyes de la física, no a un código de computadora, pero Neo hace todo eso y lo hace con estilo. Al final, el sexto elegido logra varias cosas a la vez. Establece la paz entre los humanos y las máquinas, permite a Sion vivir y desarrollarse sin temer el exterminio y cambia la Matrix para siempre. Hombre, háblame de un día productivo. Como fuera, gracias a la elección y los esfuerzos de Neo, las máquinas finalmente han evolucionado y han comenzado a comprender la lógica detrás de lo ilógico, es decir, los sentimientos humanos. Así que el último final es que no debería haber más elegidos después de Neo. Él terminó el trabajo que el arquitecto y los cinco elegidos anteriores no habían podido completar en más de 500 años. Y eso es todo. La película que hizo que se nos cayeran las mandíbulas al suelo mientras nos rascábamos la cabeza, ahora se ha explicado. ¡Tarán! Pero no asumiré que mi pequeña teoría es 100% exacta. Así que, ¿qué crees que realmente significa el final de la trilogía de Matrix? Comparte tus teorías en los comentarios de abajo. Si estás de acuerdo conmigo, entonces dale a este video un me gusta. Eh, dale un me gusta de todos modos. Compártelo con tus amigos y haz clic en suscribirse para permanecer siempre en el lado genial de la vida. ¡Gracias!